Y es Min con Jesús América Latina De acompañarnos hasta el fin de los tiempos Acojamos pues los signos del reino con mucha ilusión Los sacramentos, la palabra, pero también la caridad Y recordemos que en este acoger el reino no puede haber tibieza El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Muchas veces por el hecho de no estar con Jesús Nos volvemos prácticamente enemigos de la predicación del reino Acojamos su palabra con decisión, con fe, con valentía Y damos el evangelio con generosidad Que Dios los bendiga